Hoy vas a aplanar, correcto amigos, hoy vas a hacer un stream de chill, o sea, muy de chill Bueno, minecrafteamos, minecrafteamos un poco o no, vamos a jugar Bien, vamos a agarrar el libro rápidamente y vamos a hacer mundo nuevo OVA, aplanar, charlar, escuchar música Esto de pana Ok, me quiero hacer una señal para saber para dónde carajos ir cada vez que entro Creo que es para allá, ¿no? Acabo de entrar, ¿qué hace? Preparar el lobby para mis futuros invitados Y hoy tenemos un invitado nuevo Que va a ser mi pana el rey del resto, ahora en breves, me voy a ayudar a minar Ok, amigos, objetivo entonces, aplanar un poquito de chill, de pana Romper bloques, así, básicamente sacar bloques y aplanar para cuando entren ustedes Y nada, tener un espacio Que al final todo esto va a haber que aplanarlo a la altura de esta O sea, a la altura del spawn que es este va a haber que tener todo Toda esta montaña acá Todo este terreno basura que ven Va a haber que aplanarlo a esa altura Igual mira, ponenle a esta altura y ya está aplanando a la altura del agua, ¿ves? La capa 63 es la altura del agua, ¿me entiendes? Es como la altura base de minecraft Entonces toda esta zona ya está aplanada a esa altura Pero acá subo un poquito Entonces todas estas montañas que están alrededor es lo que hay que eliminar Va a ser mucho más fácil con amigos Y más teniendo en cuenta que es un server ¡Hombre, Rey! ¿Qué haces, brother? ¿Todo bien? Todo bien, bro ¿Cómo estás tú? Muy bien, amigo Acá, jugándonos Minecraft, todo en orden ¡Oh, madre mía! Hay humanos, gente Hay terrícolas Madre mía, brother Bienvenido, Rey Bienvenido Madre mía Amigo, ¿por qué hay ruido de creeper? ¿Lo escuchás? ¿Lo escuchaste? Sí, sí Es aquí abajo Sí, pasa un montón de veces que habrá un creeper Pero siempre pasa Es como si la puerta activara Será un troleo Capaz es el loro, ¿no? Y mi tono es el sonido de creeper Ah, mira qué hijo de puta Maldito el loro, te voy a ver Bueno, yo estaba ahora mismo aplanando toda la zona de acá El spawn point Ok Toda esta onda Al principio hice unas escaleras como para tener algo básico Pero ahora voy a tratar de eliminar toda la montaña de diferencia que hay entre esta zona y mi casa Y bueno, estaba por acá ahora mismo, mira Vayan a darle aguante al maldito oscuro Ahora sí, gente Nos vemos Muchas gracias a todos Hola, brothers ¿Todo bien? Me gustaría agradecer el raideo Todavía no me llegó Pero es obvio que me raideo Porque hay 500.000 personas comentando Pero no sé si agradecer ahora o cuando me llegue oficialmente Que es lo que estamos haciendo ahora mismo Madre mía Ahí cayó Ahora sí, lo estaba esperando No sabía si agradecer Si no, porque no me había aparecido la notificación Me voy a hacer eso prendido Estamos acá jugando Minecraft de pana Espero que lo hayan pasado muy bien en el stream de recién Madre mía, ya empiezan los viteros Pero esto es una gloria Creo que sí, quedó bastante bien, ¿no? Ya se rompió todo Ok, perfecto Escúchame, vamos a hacer el último pase entonces ¿Estás vos ya? ¿Ya terminaste eso? ¿Sí, no? Sí Vamos a llenar todo esto de tierra verde ¿Qué te parece? Dale Esto es un buen trabajo, ¿no? Sí, creo que terminamos Ahí Bueno, hemos finalizado ¿Ya puedo descansar, señor Osco? No, no, no Esa no se la esperaban, ¿eh? Bueno, perfecto Brother Esclavo 00001 Hay que ir, Rey del Reston Ok, despertate Salga nomás Momento de trabajar Sí, señor Perfecto, Rey ¿Tenés tu pico, tus herramientas, todo? Mi pico se ha roto un poco Listo Bueno, no pasa nada Ahora lo arreglamos Bueno, vaya nomás, vaya Dale, laure Ya voy, señor ¿Podré comer antes? Sí, toma Gracias De nada Y bueno, vamos a seguir el trabajo ayer Estuvimos aplanando todo esto Y lo llenamos de tierra Y vamos a seguir ese proceso La cama de tu cárcel hecha de dos losas de cuarzo Bueno Tenía que dormir a gusto No, pero sí Bien Eso no es mi casa oficial ¿Te estoy haciendo una casa? Sí La comparto ahorita, pero está bien Estos son mis hermanos Ah, menudo crack O saliste como un poco mutado, ¿no? Es que, bueno En verdad, mi papá era humano A ver Este es el chung central Entonces empecemos yendo para allá Que es nuestra casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y este es el noveno chung Entonces vamos a delimitar este borde Acá Esta línea delimita el borde de estos chung Perfecto Vamos a tener que aplanar hasta allá, amigos Ahora tenemos este el principal Vamos a hacer nueve para allá Este es el noveno Y vamos a marcar acá Justo lo más difícil Tengo que aplanar la montaña Literalmente Y por último Marcamos este de acá 8, 9 Es una banda La que tenemos que mirar, amigos Está, está Básicamente estos cuatro lugares Estos, estas cuatro esquinas A las que fui Y marqué con un bloque Todo lo que se encuentra en el medio Hay que aplanarlo Claramente Este sector de acá Es el más difícil Porque mira la cantidad Tienes montaña Hasta esta altura, amigos Tienes montaña Hasta la 140 Igual creo que va a ser más fructífero Si me dedico a contratar empleados Bueno, mientras pensemos Gente, ¿a quién podemos añadir? Ahí está, Franceta Z Fuiste agregado a la Wily Che, tenemos que hacer picos Para los brothers ¿Hacemos? Madre mía, entró Contu Hay que recibirla Hay que recibir al nuevo invitado Madre mía ¿Por qué aparecen arriba? A ver que solucionar esto Saltá, saltá, saltá Animate Eso, muy bien Hola Contu Bienvenida Hola Raptor Bienvenido, brother ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me voy a crecer Unos picos, bro Hola Munco Bienvenido, brother Bienvenido Acá Estas son las cosas De uso público Así que puedes agarrar lo que quieras Pero primero Hacemos la granja rápido Raptor Vamos a aplanar Ahora mismo igual Estoy haciendo una granja de aldeanos Para poder tener reparación Mucho más rápido Bueno, Rey Cuando quieras ven y te laburar Que ya estamos todos a full Bueno, solo faltan siete Tachones A un radiado Falta una locura Tienen un mineral Para que le pongan Sí Yo tengo Ahí tienes Tu palo No lo voy a hacer mal yo Y muera Explota No sé Esa escalera está a propósito, ¿no? Claramente Sí, pero la vamos a romper igual Se hizo ayer Y se eliminó hoy Es una representación De la vida En la que Todo lo que hace No tiene sentido Madre mía Este capítulo va a estar Picado No me trates de robar No me trates de robar Trabajo No, ahora tengo cohetes Ayuda Nos vamos a dormir Tienes siete minutos de trabajo No hay tiempo para descansar ¿No? ¿Te hiciste tu habitación? Sí, es una anexa No ¿Sabes lo que me costó? Me da En la cama Me hice yo Me rompió la vida Magnífico Magnífico Bueno Son libres nomás No, no, no No sepultan Bueno, me despido aquí Con gusto Chao, muy claro Suerte Gracias por la ayuda Raptor es de tierra Mi siga tiene puente Para entrar a la jaula Ya puedo Ya me encerré Estoy listo, bro Yo llevo un surpel A casa Adiós A casa oficial No me deje aquí, señor No me quiero ir, señor Bueno, va tomando forma Mundo nuevo, ¿eh? ¿Cuál es el plan de rodaje del día de hoy? Mundo nuevo Día 10 Misión NT Como dice el título ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Construir Granja Mop Farm Paso número 2 Vaciar Desierto Paso número 3 Poner el plan en marcha Ese es el objetivo del día de hoy Bueno, ¿cómo vamos a empezar esto? Primero voy a agarrar la piedra que dejé calentando Que básicamente puse un par de stacks de piedra normal De la piedra que sacamos de la montaña Con el toque de seda La puse a calentar otra vez para que me dé piedra lisa Y así tener materiales facheros para construir Y de hecho puse bastante más en los hornos Teke Teke Esta zona de acá, como gran, era donde estaba, bueno, la granja de los mobs De hecho, siguen estando acá, flotando en el aire Pero decidí bajarla un par de pisos hasta estar a la capa 63 Como todo el resto Todos estos son los alrededores de los Paunchung Así que, ¿cómo vamos a empezar este plan? Lo primero que hay que hacer para llevar a cabo el plan Es volver a tener la granja de mobs Para así poder tener pólvora en exceso Y conseguir el primer ingrediente que necesitamos para la TNT Entonces, para eso traje esta serie de cofres acá Para tener, básicamente O sea, agarré uno de mis stacks de madera Que tenemos una banda De tanto que vaciamos la jungla Y llené estos cofres con los materiales necesarios Para la construcción de la granja Así que ya tenemos que estar yendo y viniendo Y yendo y viniendo Vamos a dejar toda esta piedra lisa por acá Así Y vamos a empezar, chavales, reconstruyendo la granja de mobs Que anteriormente construimos allá En el medio de los Paunchungs Y ahora había pensado en construirla acá En una esquina Pero dentro de los Paunchungs todavía Pero fuera de directo Recapacité Y decidí construirla fuera de los Paunchungs Así no están cargando todo el tiempo Total, es una granja Que no tiene que estar cargando todo el tiempo Porque no funciona así Sí o sí tiene que haber alguien AFK cargándola Por lo tanto, va a ser mucho más útil Si la construimos fuera Y así no le laguemos el servidor A las futuras personas que entren al server Así que yo creo que lo ideal Y lo indicado va a ser construirlo más o menos Acá, por ejemplo Estuve pensando varias cosas fuera de directo Cómo va a ser el servidor Cómo va a ser el mapa Cómo va a ser el mundo Si mi casa va a estar dentro Fuera de los Paunchungs Y no terminé de terminarlo Pero por las dudas Yo creo que voy a construir Voy a contemplar que mi casa esté fuera Como para que justamente No esté todo el tiempo cargando Y que en medio Los Paunchungs Sean de dominio público Sean terreno del gobierno Digamos Entonces que mi casa esté fuera Pero bien cerca de los Paunchungs O sea, en este cuadrado Por lo tanto Si mi casa estuviera acá Para la que fuera una super mansión Se me hace que una granja de mobs Podría estar acá Y quedaría bastante bien Vamos a hacer la granja de mobs De vuelta La maldita mob farm Me voy para abajo Y la granja, amigos Está 100% terminada ¿Les gusta? A mí me encanta Ahí están todos los mobs Que van apareciendo Entonces, activando esta palanca Empieza a funcionar nomás la granja ¿Qué? ¿Cómo se acaban de morir los bichos? ¿Cómo se acaban de morir? ¿Y cómo pasó eso? ¿Qué? Tipo, se murió Como si estuviera prendiendo fuego ¿Vieron? Tipo, empezó Tu, 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 tu Bueno Activamos la palanca Y el sistema empieza a funcionar Y cuando el sistema de reston Pasa por el dispenser Cae todo el agua Y todos los bichos Caen al medio directamente Y del medio Caen más al medio Pasan por todo este tubo Y caen en esta fogata En las que son incinerados Bien Entonces La granja de mobs Está lista Paso 1 Del plan de rodaje del día de hoy Completado Plan pólvora Está terminado ¿Qué voy a necesitar ahora? Voy a necesitar la ayuda De alguna persona Que entra al servidor No tiene que hacer nada Simplemente Necesito que una persona Entra al servidor Y se quede en la granja AFK Mientras yo completo El paso número 2 Del plan de hoy Así la granja Se queda generando ítems Mientras yo Voy a buscar Las cosas Para el segundo paso Ah la mierda Me re asusté Esta cosa ahí De la nada Aparecer Hijo What the fuck Hola brother ¿Cómo estás? Ah la mierda Yo me quedo atrás ¿Le di cohetes? Creo que le di cohetes No, no le di cohetes ¿Le di cohetes? ¿Ya fue el hijo de perra? ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Es un tridente? Ah sí Mira me están tirando tridentes Hijo de puta Amigo ¿Qué carajos? Bro Amigo ¿Qué mierda es eso? El señor de los tridentes Esto existe amigo Es un bug Ok, vamos arriba con Rey Perfecto bro Hola Deja las alas en el cofre Por las dudas Perfecto Bueno Me voy nomás Entonces con la granja funcionando Y con nuestro compañero AFK conectado Comenzamos la etapa 2 Del plan TNT ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Nos vamos al otro portal Que estuve buscando Mientras exploraba Entonces ¿Para dónde está la obsidiana? Vamos para este lado de acá Y más o menos a ojo Nos deberíamos meter por acá Entonces por este laberinto de acá Y acá está la antorcha Y exactamente amigos Llegamos a otro portal Que tenemos construido por acá Y entramos a este portal Y llegamos a esta otra zona del mundo Amigos Un desierto Que estuve buscando Tras horas de volar Así que sí amigos Vamos a empezar la parte 2 Del plan TNT Que consta básicamente En conseguir el segundo ingrediente Para poder hacer TNT en masa El primero fue pólvora De la granja de Recién Y el segundo es Arena misma Que vamos a obtener de este desierto Ok, yo creo que con toda esta arena que tenemos Nos alcanza por ahora Para lo que queremos hacer Volvemos a nuestra casa Perfecto Y lo siguiente que necesitamos Es pólvora en grandes cantidades Así que vamos a ver cuánto Se quedó generando esta granja Mientras estábamos minando la arena Y ver qué tal Ok Perfecto Somos millonarios ¿Qué procede ahora? Nos vamos a llenar el inventario de arena Y vamos a craftear toda la TNT Que podamos Un stack Dos stack Tres stacks Y seis más ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner en marcha el plan TNT ¿Va a funcionar? No lo sé Yo creería que sí O sea que debería funcionar de forma rápida ¿Vale la pena con el tiempo que nos lleva a agarrar la arena y la pólvora Y después venir acá y ponerlo bloque por bloque? No lo sé Lo vamos a comprobar ahora mismo Vamos a proceder a construir 21 bloques de redstone Y empezamos nomás a probar cómo va a salir esto Vamos a calcular Una TNT Dos TNTs Tres TNTs Estamos en la 76 Ok El proceso es bastante lento Pero la idea Quería como poner una línea entera Con bastante de redstone Y empezar a llenar todo La mierda esa de slimes Duplica los TNTs O sea no es que está cargado de TNTs Sino que tira TNTs infinito Ah Pero avísame amigo Me parece que vamos a tener que construir la quarry Por ejemplo Yo creo que no va a ser nada efectivo Pero que tan efectivo podría llegar a ser Va a ser muy lento igual O sea No No vamos a hacerlo No es eficiente No es para nada Ok gente Plan A Minar todo solo No funcionó Plan B Minar con mis panas No funcionó Plan C Tirar TNT manualmente No funcionó Así que gente Vamos nomás por el plan D Para poder aplanar los Paunchun Duplicar TNT Con una quarry manual Este que piensan Slime block Rail detector Nuestro carrito Nuestro murito obviamente Y los corales muertos Van acá Y el otro va acá Bueno Esta sería nuestra máquina Duplicadora de TNT Y nuestra quarry Semifuncional Porque no se mueve Ya vamos a poner la TNT Acá Justamente Y en teoría Esto debería funcionar Hay grandes posibilidades De que no funcione Y de que lo hayan parcheado En actualizaciones Próximas Digamos Lo vamos a comprobar ahora Le hacemos nuestro Nuestro espacito Y acá ponemos uno de estos En el momento en que rompemos Dropea la TNT Pero no la multiplica Hijo de puta Vamos a activarlo acá Ponele Con la palanca ahí Así no interferimos en el sistema normal Uno acá Uno acá Uno acá Te lo rompo Esto se rompe Ya no sirve Acá ponemos nuestra gorgonia azul Será porque la gorgonia no estaba muerta De por fin No tenemos gorgonia muerta igual Gorgonia por aquí Gorgonia por allá TNT que viene TNT que va ¿Qué dicen? Funciona Palanquita por acá No Claramente en el servidor Me están estafando Me parece que el TNT dumping Está rotísimo acá ¿Qué carajo pasa? Se activó Estaba activado el reloj, ¿no? Sí, 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 sí Perfecto, perfecto Perfecto, listo El reloj se activa solo Creo que el dumping No funciona igual tipo Creo que la TNT no se multiplica Como un carajo Pero bueno Pará, flaco Pará Tengo familia Ok, esta mierda ya funciona Pero me parece Que no va a funcionar nada Le hago un botón A esto No Pero qué vida de mierda que tengo Bueno, vale ¿El plan de fracasó entonces? ¿Se podría decir, Paco? Vale, pues creo que deberemos Encontrar una solución Para el siguiente episodio Bueno, igual ojo Este hueco enorme que hicimos Fue en la parte más alta de la montaña Así que, ojo Vamos a volver al plan C El manual, digamos ¡No! Mirá los phantoms Que tiene Ray rodeándolo, man ¡Déjenlo, güira! ¡Ah! A la mierda ¡Déjenlo en paz! Bueno, chavales Voy a seguir viendo entonces ¿Cuáles son los métodos más efectivos Para romper este mundo basura? Y bueno, seguir avanzando En los próximos capítulos Y ver qué es lo que hacemos Bueno, amigos Espero que les haya gustado Este capítulo de hoy El mundo va tomando su forma Ya estamos hablando bastante Ya en los próximos Deberé hacer un lobby Bastante mejor Y desarrollar un par de cositas Espero que les haya gustado Acuérdense como siempre Pueden comentar Y darle like Y acuérdense que todo esto Pasa en directo En twitch.tv Barros Curlot Nada más que decir Nos vemos en el próximo stream Gracias por estar Hasta luego